El fentanilo es sólo un pretexto. Lo que para la CIA, la DEA y el Pentágono constituye una amenaza real y presente es que en México gobierne un hombre que, como Andrés Manuel López Obrador, obtuvo una abrumadora e incuestionable victoria democrática en las urnas. Un hombre que, a pesar de todos los ataques que ha sufrido, conserva el apoyo decidido de una amplísima mayoría ciudadana y que no ceja en la defensa, firme, audaz e inteligente, de la soberanía nacional. Washington y sus agencias de seguridad e inteligencia, su propio ejército, están acostumbrados a tener en el bolsillo y comiendo de su mano a quienes gobiernan en México. Aquí, durante décadas, se hizo lo que los estadounidenses ordenaban. Hubo presidentes en nuestro país que incluso estuvieron en la nómina de la CIA, y usurpadores como Victoriano Huerta o Felipe Calderón, que, sin el apoyo de la Casa Blanca, no se hubieran sentado jamás en la silla. A las agencias de seguridad e inteligencia, al ejército estadounidense, la sola idea de un gobierno legítimo, fuerte y soberano en México les perturba. Quieren y necesitan tener el control de lo que ellos consideran su patio trasero. Les angustia pensar, además, que ya duermen con el enemigo, pues saben muy bien que a López Obrador lo apoyan la inmensa mayoría de los casi cuarenta millones de mexicanas y mexicanos que viven al norte del río Bravo. Neutralizarlo, reducir el amplísimo margen de maniobra de este hombre, que ha sido capaz de decirle sus verdades en la propia Casa Blanca a un presidente republicano, Donald Trump, y a otro demócrata, Joe Biden. Minimizar también las posibilidades de acción de la o el que lo sustituya es una prioridad para los espías y los militares estadounidenses, sobre todo hoy que en ambos países soplan vientos electorales. Por eso el incremento de sus actividades de espionaje, sus operaciones de infiltración en el terreno, el hackeo cibernético al ejército y a la marina, les indigna que las fuerzas armadas en México no sigan ya sus órdenes y no libren esa guerra sangrienta e inútil que con Calderón y Genaro García Luna nos impusieron. Por eso el uso que de la prensa mexicana hacen la CIA, la DEA y el Pentágono como quinta columna, al entregar la información resultado de sus operaciones ilegales en nuestro país. Por eso también el apoyo encubierto a través de fundaciones y agencias para el desarrollo a la derecha conservadora en México. Espionaje y traición, lo saben muy bien los estadounidenses, van siempre de la mano. Poco lograrían sus espías sin el apoyo de traidores en México. Así actuaron antes en nuestro país, así lo hicieron en toda América Latina. La prensa conservadora, la oposición de derecha, la oligarquía, los traidores usuales, abren el camino a los marines o lo sustituyen cuando se trata de dar un golpe. Lo cierto es que si a esas agencias o al Pentágono de verdad les preocuparan tanto las vidas que se pierden en las calles de sus ciudades por el fentanilo, ya hubieran dedicado todos sus recursos, toda su tecnología, todo su armamento a infiltrar, desmontar, desarticular y destruir a los cárteles norteamericanos de la droga que son los dueños de lo que en el comercio se conoce como la última milla. No les interesa destruir al crimen organizado que opera dentro de sus fronteras. Tampoco en realidad a los capos mexicanos o colombianos. Si eso quisieran, les cortarían el flujo de dólares y armas y tratarían el consumo en su territorio como un asunto de salud pública. El fentanilo, insisto, es el pretexto y la coartada. A la CIA, a la DEA, al Pentágono, lo que les interesa es volver a hacer lo que les dé la gana con México y en México. Pero eso, y a pesar de los traidores que les apoyan, no habrán de conseguirlo de nuevo.